Al despertar Amigos televidentes, buenos días. Nos encontramos con el chef Edgar López, dueño del Antojo Manavita. Don Edgar, cada día más grande el Antojo Manavita. Sí, muchas gracias. Buenos días con todos los amigos televidentes y con el programa Al Despertar. Bueno, con humildad, ¿no? Bueno, más grande en el aspecto de que nos estamos haciendo conocer nuestra marca, nuestro nombre, a base de esfuerzo y sacrificio de todos estos años, ¿no? Son ya 25 años en el mercado y eso es lo que nos ha motivado a abrir esta nueva sucursal acá en el sector norte de Quito, en Carcelén. ¿Cuál ha sido el éxito, usted cree, para poder salir y emprender tan próspero un negocio? Bueno, como en todo, yo pienso que primero es ser, tener vocación, tener vocación por lo que a uno le gusta. A mí me gusta la cocina, me gusta el arte culinario, la gastronomía. Otra es ser disciplinado, tener mucha disciplina, ser perseverante, tener constancia en los objetivos que uno se propone en la vida y también pues el talento, ¿no? Entonces, la combinación de todos esos dones que Dios nos da, como el talento, vocación, el gusto, la oportunidad, saber aprovechar las oportunidades, es la que le va llevando, creo, a uno al camino del éxito día a día. ¿Esta nueva sucursal en Carcelén ya pedía a la gente del norte? Sí, justamente nosotros hace ya dos años andábamos en planes de expansión de nuestra marca, entonces no sabíamos si agarrar para el norte, para el sur, para los valles, pero la gente, hicimos un estudio de mercado y la gente lo que pedía es al norte, ¿no? Tenemos mucha gente que es clientes de todo el sector del norte, Carcelén, El Rosario, San Carlos, Ponciano, entonces se comenzó a buscar y se dio el local acá en Carcelén, pues y ahora estamos aquí listos y dispuestos para brindar todo el mejor servicio y la mejor atención a todo el norte de Quito. ¿El antojo manavita 100% comida manava? Sí, por supuesto, esto viene de raíces de mi madre, ¿no? Mi madre como manava pues heredó, heredó en sus hijos todo esto y pues aquí estamos poniéndonos al frente ya de una manera ya más técnica, porque mi madre fue empírica, cocinaba en leña, molía el ají en piedra, pues pero esos fueron los pasos que nos enseñó y nos dejó mi madre para hoy por hoy tener estos negocios. Don Edgar, ¿por qué cree usted que la comida manava es tan famosa? Bueno, yo no creo, yo estoy seguro, yo estoy seguro que la mejor comida del Ecuador, respetando como gastrónomo que soy, respetando el resto de comida de la sierra y parte de la costa y del oriente, pues la mejor comida es la de manavita. Por la gran variedad que tenemos, ¿no? De mariscos, de legumbres, de verduras, tenemos infinidad de platos típicos de la provincia, que eso lo realza a la provincia en el arte gastronómico. Dicen que la profesión más dura es la del chef y del cocinero, es esclavizante, ¿cómo lo ha sabido manejar Edgar López esta situación? Bueno, sí, o sea, como pienso que todo trabajo es duro, es fuerte, es esclavizante cuando uno quiere progresar, cuando uno quiere surgir y sacar adelante a la familia y a su gente, ¿no? Bueno, sí, pienso que la gastronomía o el arte de la cocina es duro porque mientras todo mundo descansa, mientras todo mundo vacaciona, uno trabaja, fiestas uno trabaja y mientras todo mundo descansa. Sí, es esclavizante, pero también es satisfactorio los resultados, el verse realizado uno con la familia, el ver que uno pudo progresar y pudo dar lo mejor de uno a la familia, ¿no? Como los estudios, dejarles una buena profesión, un buen legado importante. ¿Cuál es el plato más famoso del antojo manavita? Bueno, entre los, son varios, pero el más vendido es el encebollado, pero de ahí el que le sigue es la bandera, el biche, el arroz mixto, los ceviches, son los cuatro o cinco primeros platos más vendidos que nosotros tenemos en nuestras estadísticas. Edgar López entra a comer, ¿qué pediría en el antojo manavita? Yo soy feliz con un maremoto y un vaso de naranja o una cervecita helada, nos recomienda cualquier plata. Sí, yo, por ende, pues nosotros aquí a nuestros comensales, el plato que más les recomendamos es el biche, que es típico plato de manaví, es la fanesca de manaví, ¿no? Pero que nosotros la hacemos todos los fines de semana. Y la bandera, la bandera también es otro plato rico por su combinación del arroz blanco, la guatita y los ceviches, delicioso. El toque del sabor para que la gente venga, no solo una vez, sino ya se haga un cliente, ¿cuál es? Bueno, el servicio y la calidad del producto y buenos precios, buena atención, eso creo que es importante para que la gente siempre esté cautiva en nuestras instalaciones. Te invitemos a que venga la gente del norte, que ya tiene más cerca el antojo manavita aquí en Carcelén. Bueno, cordialmente a todos nuestros amigos televidentes allá en casa, pues cordialmente invitados para que vengan a visitarnos acá en nuestra nueva sucursal, un local muy bonito, muy acogedor, aquí en pleno corazón de Carcelén, a tres cuadras del Hospital San Francisco, o del semáforo del Super Maxi que queda en la Diego de Vascas, tres cuadras hacia Carcelén. Fácil de llegar, estamos en la Francisco Campos y estaremos aquí cordialmente esperándoles para recibirles con los brazos abiertos y atenderles como se merece. ¿Podríamos decir a nuestros televidentes que vamos a tener nuevos platos en Al Despertar con Edgar López? Sí, se viene el nuevo segmento, la nueva temporada del programa en el arte gastronómico y bueno, estaremos presentando nuevos platos de autor, como lo hemos venido haciendo los últimos tiempos y crearemos y compartiremos con ustedes nuevas recetas, nuevos platos, nuevas fusiones gastronómicas para el deleite del paladar para todos ustedes. Muchísimas gracias don Edgar. Muchas gracias también. Las delicias del mar para el deleite de su paladar, el antojo manavita. Te invitamos a disfrutar de la mejor comida, con los mejores mariscos y pescados, en un ambiente muy acogedor. Te esperamos en La Polonia, N31 y 26 y Vancouver, pedidos a domicilio 2521821. El antojo manavita, las delicias del mar para su paladar. El antojo manavita, las delicias del mar towardttar. ¡Ngre coche de la cu Toca de La Polonia! y 26ắpadas, las delicias del mar del